Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidísimos. Manquete, no olvides darle un pedazo de like y suscribirte. Y atentísimo a los atragos, porque madre mía, la que se puede montar... Atento, atento, atento. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Yo creo que vamos muy lentos, pero bueno. ¡Fato, arriba de las manos! ¡A ver, guapito! ¡Puto, puto, portate bien! ¡De lodilla, de lodilla, cagando, hostia! ¡Que de lodillita! ¡Venga, lapidito, que no quiero tener que pinchar el té! ¡Te voy a cachear, cagando, hostia! ¡Venga, venga, te voy a cachear, lapidito! Voy a enviar un entorno en cuanto me deje cachearle. ¡Venga, lapidito, compañero, si no quieres nada más en pecho, eh! ¡Me está tocando cojón ya! ¡Lápido, lápido, lápido! ¡Rápido, pato! ¡Coge tú la mercancía, eh! ¡Ahora cuando acabe, deje cachearlo o que me dé la cara! ¡Ahora, ché, déjate cachear, me cago en puta, déjate cachear o te mato, eh! Pero solo tengo 100 dólares. ¡Me suda cojón, me suda cojón! ¡Venga, coño! Mira, tienes tres segundos, te deja cachear o te mato. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga, hostia, déjate cachear o te mato, complot! ¿En serio, n***o? ¡Espera, pato! ¡Un momento, un momento! ¡Estoy nervioso! Ya ha venido a policía. No nos ha visto de puto milagro. No sé cómo nos ha visto a policía. ¡He visto policía pasar por la... Eh, tú tener cuidado, eh, mexicano! ¡Vamos a ver, te deja cachear o te mato! ¡Me suda cojón, que te deje cachear! ¡Wey, ya te vi el dinero! ¿Qué necesitas más? ¡Dame la llave de la camión! ¡Cógelo del camión! ¡El mexicano! Tiene fre... ¡Walky-talky! ¡Rápido! ¡Y me da el teléfono a mí! ¡Tu puto teléfono! ¡Cagando, hostia! Voy a ir poniendo el entorno. ¡Otra vez! ¡Rápido, rápido! ¡Tira el teléfono y métete en ciudad! ¡Mira el teléfono y métete en el Badulaque! ¡Cagando, hostia! ¡Rápido! Disculpe, no le puedo dar el teléfono. Bueno, de igual, vámonos. Que llame a quien quieran. ¡Joyen! ¡Tira el puto teléfono, cagando, hostia! ¡Pórtate bien, no volveremos! A ver, chavales, ¿eh? O sea, cuando le cuesta cuatro años y ha pasado... Ha pasado tanto rato que hasta la policía ha pasado por delante... ¿Qué cojones haces ahí? No, en serio. Es muy complicado, tío. Es muy complicado. Coño. Llego el pasamontañas puesto, la puta. Quería haberlo quitado. Yo me voy por aquí ahora, tranquilamente, y veremos a ver si no me caigo en ningún sitio ni nada. Y ya nos llamaremos. Y en el momento en que se compre Flanny un walkie-talkie, yo creo que podremos rolear por Discord. Y será mucho más fácil comunicarse. Hola, compañero. Buenos días, señor. Buenos días. Subir, oh, chinito. Muy bien, subir. El primo. Espera, que estoy hablando por teléfono. Un segundito. Nada, que joda el primo. Hola. Tú caerme bien, tú eres el chinito. ¿Dónde es él? Señor, ¿tú puedes acercarme a la oficina de taxi? Claro, hombre. Claro que sí. ¿Qué tal todo? Tú eres el buena persona. Tú eres el chino. Sí, todo bien. Ah, cómo me alegro, compañero. Gente buena, gente china, ciudad. Qué dedicarte en ciudad. Claro, tú qué dedicarte en ciudad. Yo basulelo. Basulelo. Así que voy a ir a un poquito mal. Pero bueno, mejor chino sucio que blanco limpio. Bueno, pero menos duchalo, ¿eh? Claro, claro, duchal. Duchal, porque chino limpio. Venga, te espero aquí, compañero. Ya que has tenido el hito rico. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Vamos, vamos, para allá. Pensaba que estaba hablando conmigo. No, no, no. Es que tengo primo aquí en ciudad. ¿Tú qué tal todo, entonces? ¿Solo basura? Dedicarte solo basura, hombre. Sí, solo basura. Voy a ver si me pueden contratar el taxista. Ah, taxista. Muy bien. No sacan mucho dinero de taxi, ¿eh? Yo advertir. Pero bueno, por lo menos divertirte. Conocer gente bonita. Conocer chino. Eso es el bueno. Sí, con tal de conocer persona. Todo bien. Claro, claro. Conocer personitas. Contacto, dinerito. Tú sabes, tú entiendes, ¿no, chinito? Sí, sí. Ah, bien, bien. ¿Hace mucho tiempo venir a la ciudad? ¿Tú ven a la ciudad mucho tiempo hace? Yo llevo, yo llevo algunos tiempos, sí. Ah, ¿y qué conocer? ¿Conocer aquí gente con dinerito? ¿Que puede contratar a chino guapo? Conocer una persona que tiene mucho dinero, pero no tener su contacto. Ah, cojón. Pues coger contacto, hombre. Utilizar teléfonos y agoméis, puta madre. Sí, pero yo no veo mucho por aquí. Bueno, bueno. Pues si no veo, no es interesado. A ver, estamos cerquita ya, ¿vale? Compañado. Sí. Vale, la talifa salía en 420. Pero tú es el chino, así que te voy a cobrar menos, ¿vale? De acuerdo. Tú llevarnos bien. No hay problema. Tú cobras lo que tienes que cobrar. No, no, no. Tú es el chino y yo cobrarte menos. Porque tú es el chino y hay que ayudarse. Que aquí siempre blanquito cablón. Siempre oprimir el chino. Sí, son unos cablones, ¿eh? Son unos hijoputas. Hijoputas del todo. Blanquito, negrito. Estoy hasta cojón. Mucho, mucho puto en la cita. Todo, todo. Y cuidado con policía. Y él dispara a él en taxi, ¿eh? Tened cuidado. ¿Qué dicen? Sí, sí, de verdad. Bueno, se le dan 350, compañero. Baratito, barate. Toma, una copina. Ah, ya sabéis que tú eres el buen agente, joder. Es que el chino siempre es buena agente. Vamos a volar. Es un placer. Eso es lo que sea. Nos vemos, chinito. Un placer, de verdad. Muchas gracias, señor. Mira, hay un taxi. Hostia, hostia, hostia. No, compañero, no te suba, no. No te suba, compañero. No, no. De lodilla, guapo. De lodillita, compañero. ¡Hala! A ver, a ver, a ver qué tiene. A ver qué tiene, guapo. Venga, venga, venga. A ver qué tiene, compañero. Vale, perfecto. Perfecto. Este es el jovencillo, pero no da el problema. Perfecto. Bueno, compañero, voy a ser bueno contigo, ¿de acuerdo? A ver, compañero. Dame ese dinerleto, ¿vale? Muy bien, compañero. Voy a entrar abajo. No te voy a hacer nada. Puede irte cuando quiera. Además, no es uno, uno. PD. Dos hombres atracando camioneros. Dos hombres atracando camioneros. Coche deportivo y todoterreno oscuros. O sea, dañas puestos. Voy a ver. ¡Adiós, compañero! Vale, puertas bloqueadas. Vale, parece que por ahora todo va bien. ¡Lapidito que han llamado policía, eh, lapidito! Hasta la próxima. ¡Adiós, aguantar abajo de todo! ¡Cole, cole, cole, cole! Vale, vale, vale. Él creo que también ha pillado paquete. Creo. Creo que el otro también ha pillado paquete. Y si se quiere ahí, mirar. No sé si es el Dominator lo que me está siguiendo o es uno de policía. Creo que es el Dominator, ¿no? Eh, si tuviésemos algo al Q-Talqy le podría llamar. Oye, ¿es tú el que me está siguiendo o tal? Dime que no es la policía que la liamos, eh. Me voy por este camino. Hostia, espérate tú que la voy a liar. Espérate tú que la voy a liar por meterme por este camino. Bueno, si no va mi coche por este camino, no va ninguno, ya os lo digo. Hostia, es la policía. La policía, tío, ahí. No sé si es la policía o no, pero yo me pido aquí cagando. Hostia, no estoy seguro de que era. No sé si era la policía o no, pero yo me voy de aquí cagando leches. Me ha parecido que no era, eh. Me ha parecido luego cuando me ha acercado más, pero no estaba seguro. Así que no quiero liarla. Voy a ir por la carretera esta hacia el sur. Pasito a pasito. ¿Por dónde me lleva? ¿Por ahí a la derecha? Bueno, vamos para allá. Venga. Me la van a querer liar. Esos me la van a querer liar. Esos me la van a querer liar, ya verás tú. Me cago en la puta. Me cago en la puta, chavales. Mala pinta tiene eso, eh. Muy mala pinta tiene eso, eh. Encima me está dando tirones. Están siguiendo, yo creo, eh. A ver si les pierdo. Un peligro, eh, esta gente. Pido me da. Voy a poner el terreno en contra. Pues acaso tengo que escapar corriendo. Venga, 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 venga. Vendido, me llevo los 10.000. Me monto toda leche, me pongo el cinturón. Y ahora corremos hacia el centro. A toda leche. ¡Hola, Flame! Ahora sí. Ahora, perfecto. Yo ya he dejado eso en el banco. Ah, ya, ya en el banco, yo claro. Yo más lento, yo tener que dar vueltas por montaña y eso. Joder, pues yo me he dado una vuelta. Nada más que yo no puedo ir rápido con esto en montaña. Ah, no, podéis... Ah, bueno, sí, perfil bajo y eso. Sí, 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 no. Yo creo que me he tenido que dar una vuelta más porque creo que unos me han visto paquete y me estaban siguiendo. Pero le he dado esquinazo. He dado esquinazo y ya tengo todo el dinerito. Oye, ¿qué tal ha ido todo? Seguro, ¿necesitas ayuda? No, no, todo bien. Aunque me ha asustado un poco, eh. Pero creo que todo bien. ¿Qué tal? Ya estaría, yo he terminado. Sí. Perfecto, sí. Yo voy para el banco y llego enseguida. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Ha sacado algo más del hombre este? No, no he querido pararnos más tiempo. Vale, o sea, solamente lo de dentro. Sí, es que si no me da pena. Luego no tienen para coger el taxi. Bueno, yo no... Entiendo, entiendel. Bueno, está bien, está bien que tú preocuparte. Está bien. Porque, ¿sabes qué pasa? Si les robas a ellos en los personales, fijan más en el coche. ¿Sabes lo que voy a decir? ¿Cómo? No, 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 entiendel, ¿qué? Que si les jodes mucho, se fijan mucho en el coche. O en plan, este cabrón lo voy a pillar algún día. Pero si solo le haces la carga, es como, ay, cago en la madre y ya estaría, ¿sabes? Entendel, entendel. Vale, ahora nos vemos. Perfil bajo, dice. Vale, cierro esto, bloqueo las puertas. Ahí está el coche de freno y aquí. Hola, negleto. Hombre. Cerdinero. Diez mil cuatrocientos. Ahí está. Oye, aguántela abajo, ¿eh? Oye, puta madre, telepersona. Y eso que solo dos válidas. Eso hay que tener cuidado con los putos novatos. Vaya mierda. Ya te digo. Yo creo que Dani debería vender la empresa esa que tiene y no tenemos que dictar esto y hacer cosas más grandes. Hombre, esto funciona de puta madre. Yo creo, a mí es gustarme esta mierda. Yo coge el gustito, así, dinerito rápido. Ah, algún día traemos ahí, ¿sabes? Sí, yo te entenderé. De todas formas, entre dos trabajamos mucho, ¿eh? Funciona bien, porque menos dinero le partil. Más gente sería para... Para la cosita más grande, sí. Ya sabes. Sí, sí, no, gustar, gustar. Pero eso, bueno, paso, paso. Bueno, yo me voy a descansar, que ha sido día duro, ¿vale? Un placer trabajar con égleto, que trabaja bien. Para normal, que esto me da asco. Ya, normal, normal, no me estrelaña. Da asco, velte, hombre. Vale, sea hasta blanco y todo. Bueno, hasta luego, caballelo. Corre, manquete. Dale un pedazo de like y suscríbete a este maravilloso canal. Todavía no me creo que la poli no nos haya visto. Madre mía, la que se podía haber montado. Estábamos ahí súper vulnerables. Venga, manquete, a por el siguiente.